El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy se encuentra presente en Oruro donde está entregando una obra en beneficio de la población. Se encuentra en este sector de Santiago de Guaria donde llegó muy temprano para inaugurar un moderno instituto técnico humanístico donde el presidente mencionó que esta obra está culminada y 100% pagada. Estamos seguros que en realidad vamos a seguir trabajando a favor de la población y el presidente se ha comprometido a hacer un hospital para este sector. Vamos a escuchar pasajes de lo que fue la intervención en la entrega de este moderno instituto técnico humanístico al presidente Luis Arce Catacora. Los presentes para nuestro hermano gobernador los invitamos a nuestro hermano presidente de Bolivia que están invitando al baile de Gerrabal. invitados especiales a las autoridades que se nos cita que se nos cita y no nos cita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Dale Lucho! ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre hemos querido, con todo, hermano. Estamos inaugurando y entregando todas las obras que han estado 100% concluidas y ahora están 100% pagadas, hermanos. No debemos de nuestras obras que estamos entregando. Y así, como estamos inaugurando, yo sé que hay muchas necesidades, hermanas, hermanos. Visitamos durante la campaña, estamos visitando a nuestras comunidades y hay muchas necesidades. Se ha parado todo. Durante un año no hemos tenido nada sobre el pretexto de enfrentar la pandemia. Ahora nosotros, hermanas, hermanos, desde el Gobierno Nacional, en menos de tres meses, hemos implementado un plan, un plan que tiene tres ellas para combatir definitivamente el problema. Uno, hacer pruebas para ver quiénes tienen y quiénes no tienen el coronavirus. Esto es muy importante. Hemos traído millones de pruebas para todo el pueblo boliviano y además gratuitamente para aplicar a todo el pueblo. Tenemos que saber quiénes tienen y quiénes no tienen el coronavirus. Hay hermanas, hermanos, hermanos, que no presentan síntomas y siguen caminando, siguen con su familia y están contagiando. Entonces, hermanas, hermanos, la prueba sirve para detectar quién tiene. A quien tiene hay que aislarlo y hay que medicarlo para que se sale. Y así no hay contagio y así controlamos. Esa es la primera parte del plan que lo queremos siempre coordinar con nuestros municipios, con nuestras gobernaciones. Pero no nos hemos quedado solo ahí, hermanas, hermanos. También ya hemos comprado vacunas, vacunas. Y vamos a ganar gratuitamente también a la población. Ya estamos vacunando a nuestros médicos. Este mes de febrero van a llegar más vacunas y vamos a seguir vacunando a toda la población vulnerable del coronavirus. Y por lo tanto, cuando a uno le ponen la vacuna, como cuando nacemos, uno ve, vamos al médico y el médico inyecta unas vacunas para que no haya sarampión, para que no haya tétano, para que no haya muchas enfermedades y nuestros niños ya no tienen. Lo mismo va a ocurrir. Nosotros tenemos que vacunarnos para que ya no haya esa enfermedad, para que controlemos eso. Mientras estamos en esta etapa de vacunación, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir cuidándonos, porque cuando concluyamos de vacunar, ahí recién vamos a poder, hermanos, dejar de usar barbijo. Ya vamos a estar nuevamente trabajando y estando en nuestras fiestas como antes. ¡Ay, ay, hermanos! ¡Ay, ay! También, hermanos, hermanos, en esto hemos avanzado, pero también hay que avanzar en otra área, la economía, el bolsillo de nuestras familias. Esta pandemia nos ha golpeado duro, no solamente en la salud, sino también en el bolsillo. Hay muchos hermanos, hermanos, hermanos que ya no tienen platita. Entonces, por eso hemos lanzado el año pasado el bono contra el hambre, para que las hermanas, hermanos puedan cobrar ese bono y aliviar al guito lo que hemos pasado durante la pandemia. Así mismo, hay que impulsar esto que estamos haciendo con la entrega de obras, es el reinicio en horuro de la inversión pública, de obras, de platita que inyectamos al departamento para que la economía empiece a despegar otra vez, hermanos. Eso estamos haciendo en todos los departamentos ahora, poco a poco estamos inyectando, estamos recaudando impuestos, estamos generando ingresitos y estamos invirtiendo otra vez esa platita en estas obras. Ahora estamos concluyendo, estamos pagando estas obras para que ahora sí esa platita circule y poco a poco, otra vez los bolsillanos volvamos a tener esa economía que la hemos perdido con el golpe de Estado de noviembre del 2019. Hermanas, hermanos, por lo tanto, contentos de estar aquí. Yo sé de si hay muchos proyectos, hay hospitales, hay escuelas. Vamos a priorizar, hermanos, hermanos, y ahí queremos que nos ayuden, hay que priorizar la economía, porque si la economía funciona, ahí vamos a tener platita y con platita vamos a venir a hacer el hospital que nos ha encargado nuestra hermana alcaldesa, la escuela que nos ha dicho nuestros padres de familia, nuestros comunitarios, vamos a hacer todas esas obras, pero primero hay que mover la economía. Así que ahí les pido paciencia, 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 yo sé que hay mucha demanda, pero déjenme sacar primero al país adelante, tener platita y ahí vamos a volver a hacer como antes con el hermano. Así que doblemente contento de estar con ustedes, hablarles, contarles lo que estamos haciendo, los desafíos que tenemos como país. Pero yo estoy seguro, hermanos, 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 los bolivianos hemos sabido enfrentar duros momentos y hemos salido adelante. Por eso siempre decimos, vamos a salir adelante, hermanos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, hermanos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.